¡Suscríbete! 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 de semana quedaron arruinados por ese pendejo porque bueno, yo tengo va a sonar esto mamoncísimo, pero los domingos tengo que ensayar con una banda una banda de guerra, ¿no? no, no es cierto, una banda de rock clásico, en la que estoy y los sábados tengo que hacer nada más tengo libres, libre, libre, libre no tengo ningún día para descansar así a full, entonces si son meses complicados porque los ratos libres los aprovecho para grabar o para hacer problemas de esa mamada o para aprenderme las canciones que dejan en guitarra y en voz, ¿no? entonces, si es como que una mentada de madre, o sea es que ese profesor si enseña muy bien, pero no mames o sea en parte que te deje tantos problemas aprendes en chinga, ya ni siquiera necesitas estudiar para los exámenes, porque con eso que aprendes bueno, con eso que ejercitas en los problemas ya no necesitas estudiar para ningún examen ¿sabes? entonces si es útil y una parte de mi quería que me tocara ese profesor pero no mames va a ser otra friega luego aparte tengo física la maestra se ve chida y ok escuché ruidos a ver permítanme un segundo como les estaba diciendo la maestra se ve chida la de física en el sentido de de que está sabroso no, no es cierto en el sentido de que es estricta y todo ¿no? y le gusta el trabajo ágil ¿no? y no es mediocre conformista no, ¿a qué pedo? Nick, no mames ¿qué pedo? ay, típico que aprietas el botón equivocado y liberas helada me cago en ustedes pero bueno ni pedo después de ay, güey, ay, güey caí al lado de los Octorocks después de ese error bueno, ya quedamos aquí ¿no? aguanteme ¿cuántas piezas de corazón tengo? ah, no tengo ninguna entonces pues yo creo que física me va a ir bien es una materia que me gusta o sea física me gusta me agrada o me pues sí me llama la atención igual que matemáticas o sea pero no mames si se pasan de madre o sea son profesores estrictos que creen que para lo único que está es para su puta materia y no mamen no o sea no mamen no o sea obvio no también tenemos más materias y tenemos y también bueno esta es otra bronca que en teoría es una queja personal muy personal que en realidad pues no tengo ninguna ningún argumento válido porque realmente si tengo este problema es porque yo quise tener ese problema ¿no? pero también me caga el hecho de que los profesores no consideren este el hecho de que tal vez tengas actividades extracurriculares que hacer ¿sabes? como por ejemplo me cago en la maldición me cago en que me maldicieron pero bueno en el sentido de que por ejemplo yo voy a clases de música o tengo o voy a natación o luego hago ejercicio ¿sabes? uno hace cosas uno hace actividades no se la vive siempre en la escuela y eso es algo que no entienden les vale madre pero bueno pero no ¡oh! ¿es eso? a huevo ya decía yo me siento mejor creo oh gracias aquí tienes en gratitud y tenemos la máscara de piedra sin ojos ok hubo un buja ahí ahora déjame déjame practicar pararme ayudaste al conspicuous soldier ya ayudé a este güey estos pendejos a ver ¿qué? no mames ¿en serio? no mames maldito me cago en ustedes putos pero bueno vamos a ver ¿qué dice? dice ¡ah! no aún ok está intentando visualizarse bueno no sé qué está intentando el puto pero bueno vámonos de aquí ¡ah! tengo que regresar el tiempo y no me acordaron culeros ¿ya ven? nada no es cierto a ver vamos allá a Licana Canyon y y de regreso vamos si vamos a Licana Canyon a la caja de música donde Tal nos pide activar algo donde Tal nos estaba chingui chingue y ya si no encuentro nada interesante regreso el tiempo y ahora si nos podemos investigar bien y vuelvo a intentarlo de los esqueletos pero si como les estaba diciendo si es como que si me lo preguntan es una mentada de madre que los profesores no hagan eso pero bueno eso es algo de lo que no me puedo quejar porque prácticamente tienen excusa y la excusa es para qué te metes para qué haces todas esas actividades extracurriculares si no las hicieras estarías más desocupado porque bueno no según esto bueno y es así tal vez el estudio es prioritario me cago en ti link no mames como me haces perder magia flechas y tiempo a ver si no se descongelan estos pendejos ya valió verga verdad ya valió madre nada más tengo dos flechas más vale no fallar no ma me cago no debí saltar ahí ay no ma mi señora a dónde voy a conseguir flechas la puta qué pedo a dónde voy bueno vamos a buscar flechas bueno no sé dónde hay flechas la neta pero bueno no sé si les estaba diciendo entonces pues vale verga porque voy a estar bien ocupado y y como el semestre pasado pero bueno a ver a ver cómo se portan los profesores y a ver qué tal son los nuevos los que me faltan por conocer que me da cierto miedo si me lo preguntan porque mira aquí sigue Epona wey qué pedo Epona me espera Epona es amor ya valió madre ya me maldicieron maldicieron está bien dicho maldicieron ahí no sé me vale madre la verdad y tengo que checar eso entonces ahora hay enemigos aquí déjame pongo la a ver ay qué pedo gorón gracias bueno primero intentemos lo de este pendejo ya me a ver esperen no esperen 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 y luego ah ok y otro punto que quería tratar también medio importante relativo al canal es que va a regresar los horarios que no solí no no cumplo muy bien cumpliendo horarios en el canal no soy muy bueno cumpliendo los horarios aquí porque luego salen más tareas de más y ese pedo pero bueno nada que uno no pueda hacer ¿verdad? entonces ahora hay algo que me preocupa los jueves y viernes voy a estar ocupadísimo entonces no voy a poder subir video ni jueves ni viernes o tal vez los nos vemos cagados nos vemos cagados con la con la con la careta de piedra pero bueno ok ahora me cago en carajo ah si cierto hay que despertar no puedo poder ni jueves ni viernes así que este tengo que ver los lunes probablemente haya videos lunes martes y miércoles y los jueves y viernes no y tal vez los sábados y fines de semana tampoco así que nada más habría tres videos a la semana a derecha izquierda a derecha izquierda derecha a entonces es a huevo ahí está entonces yo creo que si nada más va a haber tres videos a la semana no sé ya voy a checar ¿no? ¿qué pedo? ay imbécil era la sonata of awakening no la la gun's lullaby no mames qué pedo conmigo ahí está arriba izquierda arriba izquierda derecha derecha ay no mames qué pedo ahí está qué pedo conmigo bueno veamos el lado amable ya tengo más retención de las cosas 17 minutos bueno en la grabación que tengo 17 minutos un tiempo ridículo si me ok ok aquí necesito a ver me voy a quipar las orejas de conejo chingada madre las orejas de conejo el arco de fuego y ya y nos ponemos las orejas de conejo y las seguimos en chinga loca y matamos a estos pendejos wey si te enciendes si te apagas ok ya 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 no pégale imbécil pégale córrele 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 me pregunto cómo cómo eliminar a este wey tan solo me pregunto eso y me pregunto qué te va a dar y espero que sea lo que creo que es miren ya ya nos faltan cada vez menos máscaras lo cual es excitante hermoso y excitante pero bueno yo los veo cuando estemos ahí en la caja musical en la en la casa de caja musical pero bueno ahorita los veo muy bien estoy aquí otra vez agarré otra helada que desperdicié hace un momento la del arbusto de ahí y bueno a ver algún día busqué ok tal la neta tus consejos no sirven de una mierda porque no veo nada no mames tal en serio ya me puse la máscara que debe de aparecer ay me cago qué dice este güey ok aún así te hacen daño mala idea mala idea me cago en estos pendejos pues no la neta no veo nada chingada mames no sé para qué sirva esta máscara güey Link muévete tal puedes decirme ok esta es la pero bueno chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy un video un poco corto y sin hacer mucho volvimos a fracasar en lo del esqueleto ese y nada más conseguimos la máscara de piedra pero bueno a ver a ver quién me dice exactamente para exactamente qué debemos hacer aquí la neta no me acuerdo la neta no me acuerdo no jamás he llegado aquí entonces este no sé qué hacer voy a checar pero bueno consejos de worth of the déjenme compro el mapa de una vez y bueno en el siguiente capítulo ahora sí vamos a regresar el tiempo lo que dije en el episodio pasado y que no cumplí en este episodio lo vamos a cumplir en el siguiente vamos a regresar el tiempo y ahora sí voy a averiguar bien qué pedo aquí ahora sí voy a explorar bien y a ver qué onda lo más seguro es que ya avancemos pero bueno ¿no? ¡cabrón! ya esté güey pero bueno yo me despido con la cara de forever alone bye